Hola, soy José Enrique Labrador Pérez, estudiante de Psicología. Este video está realizado con el objeto de exponer mi experiencia en el contexto de las prácticas profesionales. La pasantía es la oportunidad de realizar prácticas profesionales después de haber transitado un proceso de aprendizaje académico. Es una experiencia muy cercana al ejercicio de la profesión y con ella la ocasión de continuar aprendiendo o detectar los puntos débiles donde debemos reforzar en este ámbito psicológico este acercamiento a la realidad de cada paciente me deja claro que se abre una puerta con cada uno, una dimensión personal, única, con perspectivas diversas que merecen ser comprendidas y abordadas. En cada consulta el mundo interior del individuo nos revela sus pensamientos, emociones y vivencias acercándonos hacia ellos, hacia sus necesidades y motivaciones siendo nuestro propósito el acompañarle en su proceso de crecimiento y autosuperación para convertirse en personas más seguras, más felices y más adaptadas a su entorno. En las prácticas profesionales se abordaron ámbitos de la psicología organizacional, clínica, comunitaria y educativa considerando el proceso de intervención desde la entrevista inicial y examen mental pasando por la etapa de exploración instrumental con la aplicación de pruebas y test psicométricos y proyectivos hasta llegar a la aproximación diagnóstica y elaboración del plan de intervención para la rehabilitación de la salud mental o fortalecimiento de aspectos cognitivos y emocionales y conductuales necesarios para que el paciente alcance la meta deseada. La experiencia de pasantías en el campo de la psicología organizacional contempló el acercamiento al cliente para entender cómo exactamente requería él un personal para su selección basado en esto se procedió a realizar un trabajo previo que fue diseñar un perfil de cargo posteriormente se realizó la entrevista por competencias para ajustar el proceso de selección a los requerimientos solicitados y seguidamente se convocó a un proceso de entrevistas la cual se aplicó en dos momentos uno para conocer el candidato y otro para la aplicación de pruebas en cuanto al área clínica la experiencia radicó inicialmente en ubicar a las personas que estuviesen dispuestas a participar en el proceso de intervención para las prácticas profesionales y en las sesiones requeridas para llevar a término cada caso antes de iniciar el primer contacto con el paciente se diseñó una entrevista estructurada para evitar obviar aspectos importantes de este primer encuentro adicionalmente se programó una segunda sesión para la aplicación de pruebas según el caso en estudio la práctica de pasantías en el contexto comunitario me permitió interactuar con miembros líderes de mi comunidad para evaluar qué situación consideraban de prioridad para la salud mental de la misma la intervención comunitaria se vinculó al consejo comunal del sector calle 4 de la grita con un número importante de residentes conformados por personas de todas las edades desde infantes hasta adultos mayores luego de examinar la situación comunitaria se determinó que el tema relacionado con el COVID-19 estaba en el tope debido a razones de salud pública donde se requería resguardar la salud física y mental de los habitantes del sector en tal sentido se propuso un proyecto de intervención comunitaria que permitió diagnosticar la dimensión emocional y conductual de los participantes con el objeto de encontrar el área de afectación psicológica más alterada en este sentido el instrumento aplicado reveló la presencia de un porcentaje importante de habitantes con trastornos adaptativos de clasificación ansiosa por lo que se diseñó un programa de intervención comunitario enfocado en esta sintomatología en el área educativa la interacción estuvo enmarcada en problemas de aprendizaje que presentaban los niños en su proceso educativo para ello se ubicaron varios niños cuyos padres se encontraban interesados en saber en qué radicaba la dificultad presentada en cuanto al rendimiento académico y del mismo modo la intervención consideró dos sesiones una para la entrevista inicial y otra para la aplicación de instrumentos en todos los casos se emitieron informes psicológicos con impresiones diagnósticas y en base a estas se plantearon planes de intervención finalmente la experiencia de las prácticas profesionales ha sido enriquecedora a pesar de la distancia y la virtualidad esto debido a que el proceso comunicacional con la universidad y sus docentes no se detuvo además me permitieron encontrarme con una realidad llena de necesidades a nivel de salud mental lo cual me llevó a visualizar el gran potencial que existe en torno al desarrollo y aplicación de esta hermosa profesión gracias a la tutora académica profesora María Daniela quien siempre estuvo atenta a solucionar las inquietudes de los estudiantes su dedicación y esfuerzo serán recompensados en los frutos de futuros profesionales de la psicología finalmente agradecer a la universidad bicentenaria y a todos sus docentes por brindarnos la plataforma para el desarrollo de las competencias necesarias en el campo de la psicología esperamos poder servir a los que requieran de nuestro apoyo para el mejoramiento de su vida y de su salud mental gracias gracias y y